¿Quién comete errores? Se van los amores entre las manos Con tu indiferencia te tuve paciencia y me hiciste daño Ahora quieres volver y me pides perdón Ya no me interesa pues ya no te amo Vete y no vuelvas, ya tus maletas están en la puerta Mas yo me quedo con el sol a cuestas Ya mis caricias no son para ti No me haces falta Pues de terror vivo las mañanas Con aquel hombre que me da su alma Aquí en un día rechace por ti ¿Quién comete errores? Se van los amores entre las manos Con tu indiferencia te tuve paciencia y me hiciste daño Ahora quieres volver y me pides perdón Ya no me interesa pues ya no te amo Vete y no vuelvas, ya tus maletas están en la puerta Mas yo me quedo con el sol a cuestas Ya mis caricias no son para ti No me haces falta Pues de terror vivo las mañanas Con aquel hombre que me da su alma Aquí en un día rechace por ti Vete y no vuelvas, ya tus maletas están en la puerta Mas yo me quedo con el sol a cuestas Ya mis caricias no son para ti No me haces falta Pues de terror vivo las mañanas Con aquel hombre que me da su alma Aquí en un día rechace por ti Repetire yo No me haces falta En un día rechace por ti Es que no me haces falta Yo me heces falta